Y según el último informe epidemiológico, Viña del Mar y Valparaíso están entre las comunas sin cuarentena con más casos activos. Hoy, de hecho, el ministro Mañalich sostuvo que están viendo con cierta preocupación lo que se está produciendo en la región de Valparaíso. Para hablar precisamente de este tema nos acompaña el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Alcalde, ¿se debe decretar cuarentena en Valparaíso? Pienso que damos derecho para allá, Gustavo. Tú lo decías en la nota introductoria. Habíamos logrado que en la región de Valparaíso los contagios hubiesen estado lo más espaciado posible. Sin embargo, las últimas semanas hemos visto cómo tanto en Viña y Valparaíso y la provincia de San Antonio, hacia el litoral sur de la región, han ido aumentando sistemáticamente los contagios y creo que tenemos que estar preparados para poder desarrollar de la mejor manera posible una eventual cuarentena. Ya el país tiene experiencia en situaciones de confinamiento domiciliario. Nosotros le hemos hecho ver a los ministros y en el caso acá del gobierno regional que tenemos que prepararnos para eso y que en las municipalidades vamos a estar siempre dispuestas a colaborar. Pero se debería haber decretado el día de hoy, por ejemplo, teniendo en cuenta que mañana es un feriado, que muchos pueden acudir a la región de Valparaíso, algunos a sus segundas viviendas, lo que ha ocurrido anteriormente de manera irresponsable. Teniendo en cuenta, reitero, mañana día feriado, ¿tenemos interferiado durante este fin de semana? Yo espero que el control obligatorio que hay en la ruta 68, en la ruta 78, ayude. Hemos visto por redes sociales que hay largas filas en la ruta. No me habíamos recién. Sí, sí, claro, que es el tráfico normal de las rutas, pero también hay gente que, de todas maneras, pese a todo, ha salido de su primera vivienda para llegar a la región de Valparaíso. Esas son imágenes que se siguen repitiendo, pareciera ser de que todavía no nos hacemos lo suficientemente corresponsables y velamos por el autocuidado de la prevención en un contexto de pandemia. Creo que lo relevante también, destacar, Gustavo, es que en la región de Valparaíso, en particular en la comuna que me toca dirigir a mí, en los CEFAN de Valparaíso se está testeando mucho. Nosotros estamos haciendo muchísimos PCR diarios, somos la comuna que más PCR está haciendo en la región. Y eso hace que, evidentemente, también las tasas aumenten. Creo que lo relevante es no escatimar en ninguna medida que se pueda tomar, desde el control que se da en las ferias libres, que es lo que permanentemente estamos haciendo, a las medidas de control sanitario. La ruta 68, el día viernes, vamos a instalar un checkpoint, un punto de control sanitario, también entre Viña y Valparaíso, en la Avenida España, eso lo vamos a hacer con la Seremia de Salud y la Municipalidad de Viña del Mar, de tal manera de poder tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para poder proteger, en este caso, a Valparaíso. Claro, ¿y qué otras medidas se han implementado en la comuna, en el puerto, alcalde, teniendo en cuenta que existe mucha aglomeración de gente en sectores muy emblemáticos, en sectores característicos, de mucha asistencia de público, por ejemplo, la feria en Avenida Argentina, para qué decir también la calle Portomón, en el plano? ¿Cuáles son las medidas que se han ido implementando para evitar, obviamente, una mayor propagación del COVID-19? Bueno, esas imágenes que usted bien comenta, Gustavo, son las imágenes que estamos teniendo también en otras ciudades que hoy día no están en confinamiento domiciliario. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es reorganizar el funcionamiento de la ciudad de tal manera de que la gente no se concentre diariamente toda en el plan. Hemos impulsado desde hace varias semanas lo que llamamos en Valparaíso el modelo de confinamiento comunitario, que supone dividir a Valparaíso en 15 zonas. ¿Por qué 15 zonas? Porque son las 15 zonas de influencia de los 15 CFAM que tenemos, estamos hablando de la atención primaria de salud, en Valparaíso. Lo que hacemos, básicamente, es decirle a los vecinos, vecinos, si no se puede quedar en casa, confínense en su barrio, confínense en su zona. No circule como circula si no estuviésemos con COVID por la ciudad porque se puede contagiar. Para que eso funcione, esas 15 zonas tienen que tener la mayor capacidad de resolver los problemas, trámites, servicios que tiene la gente. Total, las de mucha autonomía. Entonces, en esas 15 zonas hay 15 oficinas municipales que lo que buscan, entre otras cosas, es permitir que los vecinos y vecinos de Valparaíso realizan el trámite de actualización del Registro Social de Hogares, que es el instrumento base para poder obtener los beneficios que tiene el Estado. Hemos hablado con Banco Estado y con Registro Civil para que algunos de sus servicios sean descentralizados hacia los cerros, de tal manera de evitar las aglomeraciones en el plan de la ciudad. En algunos lugares donde no hay ferias libres, hemos instalado ferias libres, como en el sector Barón, para que la gente pueda comprar de forma segura en la feria, pero además también se han generado oportunidades de empleo. La gente logra vender sus productos a pocas cuadras de su casa. Eso acompañado de un fuerte desplegue institucional para poder traspasar todos los servicios que tenemos a digital o vía telefónica. Por ejemplo, hace ya varias semanas pusimos en marcha la primera farmacia popular digital de Chile. www.redsaludpopular.cl que le permite al vecino acceder a los precios de la farmacia popular los medicamentos con entrega a domicilio. O el número salud 891-3040, que nos permite tener una comunicación y una orientación con profesionales de la salud a domicilio, a las personas mayores y a otras que así lo requieran. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos esperando que Valparaíso tenga el número de contagios necesario para entrar a un confinamiento domiciliario, porque sería una irresponsabilidad, sino que estamos actuando con todo lo que tenemos, que muchas veces son más gestión que recursos por los problemas que tienen las municipalidades para proteger a Valparaíso y proponerle una forma de vivir la ciudad distinta a los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Claro, y ante este aumento de personas contagiadas, ¿cómo está la capacidad de los centros asistenciales, la implementación de recursos técnicos y humanos ante una situación que pueda desgraciadamente ir aumentando? Esa es una muy buena pregunta, Gustavo, porque nosotros entramos a este COVID con una condición preexistente. Nuestro sistema de salud es frágil. Y el sistema de salud, y a veces se olvida, tiene dos niveles, el nivel hospitalario y el nivel primario, que es la atención primaria de salud, que son los consultorios. Nosotros tenemos bajo nuestra administración 12 consultorios y una posta rural. Hay dos que son de administración del servicio de salud. Y lo que hemos avanzado en estos consultorios es la estrategia CEAR, que llamamos, que es convertir a seis consultorios en centros estratégicos de atención respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que recurre al consultorio pueda, ojalá, resolver su afección respiratoria en el consultorio sin recurrir al hospital, para evitar que el hospital Carlos Van Buren se vea desbordado de gente. Eso supone dotar de mucha resolutividad a los consultorios, precisamente para poder evitar que se sobrecargue la demanda. Nos ha ido bien en eso, no nos ha ido mal. Hemos logrado darle una mano al hospital Carlos Van Buren. Y en materia de camas críticas, que es el otro nivel, el hospital Carlos Van Buren todavía tiene disponibilidad de camas. Por lo que entiendo, y puede ser que me equivoque, debemos estar en el promedio nacional, entre el 79 y el 82%. El hospital Carlos Van Buren ha tenido que jugar un rol muy importante, recibiendo algunas atenciones del hospital de San Antonio, Carlos Vicuña, porque ha tenido serios problemas de gestión. También estamos con el sistema a full, pero no estamos completamente en este momento, por decirlo así, colapsados o desbordados. Sí, con una alta demanda de servicios, y yo ahí quiero volver a reconocer el trabajo que han realizado los funcionarios de la salud pública de Valparaíso, porque realmente se han sacado, se han desplegado de una manera increíble, precisamente para poder abordar esta pandemia. Exactamente. Recién usted tocaba el tema del flujo vehicular, que se ve bastante en estos momentos, la ruta 68, recién lo mostrábamos en nuestras imágenes. De acuerdo a la información que tiene usted, que le entrega a las autoridades, ¿ese taco que se produce tiene que ver más con la fiscalización de estos cordones sanitarios, de ver si la gente cuenta con los permisos para salir de la región metropolitana y llegar a la región de Valparaíso, o efectivamente hay un aumento porque la gente irresponsablemente está saliendo y quiere ir a su segunda vivienda? Hay un poco de las dos cosas, diría yo, Gustavo. A ver, hace más de una semana, si mal no recuerdo, ya está establecido un control obligatorio en seis puntos de la región de Valparaíso, en la ruta que comunica Santiago de los Andes, en la ruta 5, tanto hacia el norte como hacia el sur, en la ruta 78, en la ruta 68, y en la cuesta de la dormida. Esos son los puntos de control obligatorio que están a cargo de la Ceremia de Salud. Y el control ahí es el siguiente, viene alguien desde Santiago, si está en cuarentena, evidentemente, está en cuarentena porque tiene COVID positivo, lo devuelven y se aplica el sumario sanitario. Si no tiene residencia en Valparaíso, también se devuelve la persona. Por tanto, es un control obligatorio, bastante obligatorio. El flujo que se puede ver se explica, a mi juicio, por dos razones. Se explica, primero, porque hay mucho tránsito diariamente entre Santiago y Valparaíso por la ruta 68, pero también se explica porque hay gente que, de todas maneras, ha salido de Santiago para venir a Valparaíso. Conseguir un certificado de residencia no es difícil. Los emiten distintos órganos. Yo sé que hay muchas responsabilidades de los dirigentes vecinales en esto, pero que son aquellos que pueden emitir un certificado de residencia. Pero también hay formas de conseguirse aquello y saltarse el control. Eso ya lo han denunciado varios alcaldes y alcaldesas del Ministerio del Sur. Por tanto, yo quiero aprovechar ahora la tribuna que tengo para poder hacer un llamado. Bueno, una vez más, yo creo que hemos hecho un llamado hasta el cansancio a respetar lo que está sucediendo, las cuarentenas, el cordón. Al final, la acción institucional tiene como límite la corresponsabilidad, el autocuidado, la prevención que cada uno tenga. No puede haber un inspector municipal, un carabinero por cada persona en Chile. Sería un estado policial. Eso es practicable y no es procedente. Por tanto, si las instituciones están a tono y la gente actúa responsablemente, hay mejores condiciones para poder enfrentar esta pandemia. Exactamente. Bueno, por último, alcalde, ¿es enfático usted, enérgico, en pedir la cuarentena o hay que ir evaluando, hay que ir viendo día a día, teniendo en cuenta también las palabras, hace dos días, de la alcaldesa vecina suya, Virginia Reginato, en Viña del Mar, quien pedía, ¿no?, de manera, reitero, categórica, la cuarentena en su comuna. Sí, yo pienso que es una medida necesaria. No quiero abadir la pregunta, sino que lo que sí es que si esa medida que es necesaria no se acompaña de una política económica y social de acompañamiento a los ciudadanos, se producen los problemas que ha tenido el alcalde de la municipalidad de Arica o de Arica, que se baja la cuarentena y la gente se agolpa a las municipalidades y a los edificios públicos a demandar trabajo, empleo, alimentos, y yo lo encuentro completamente lógico y no es reprochable en ningún caso. El tema es que no se trata simplemente de decretar una cuarentena. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Es una medida necesaria para controlar el contagio, que puede ya estar en fase de contagio comunitario, pero si no está acompañado de una política de alimentación, de acompañamiento social, de acompañamiento económico, se termina siendo un tremendo problema. Entonces, claro, ¿ahí las municipalidades tienen un rol? Claro que sí, nosotros tenemos un rol. Yo ya te conté un poco de lo que hemos estado. Esto no se dice en la prensa, pero nosotros también hace rato estamos entregando alimento. Pero cuando el presidente anuncia el 2,5 millones de cajas, sin coordinación, sin aviso, sin diálogo, las cosas no funcionan. Entonces, hay que coordinar el gobierno nacional con la escala regional y la escala local para que una medida de cuarentena sea eficaz y la gente tenga condiciones para poder cumplirla. Porque si no, se produce una injusticia muy grande. La gente del sector oriente de la región metropolitana puede cumplir una cuarentena, pero la gente en Valparaíso, el 80% de los hogares en Valparaíso, se encuentran en el registro social de hogares. Entonces, estamos hablando de una situación que, si no se logra morigerar en parte, puede terminar en un gran problema. Por eso ahí es que nosotros hemos, durante este mes, y eso explica en parte el por qué las cifras de Valparaíso han tenido un avance más lento que las de Santiago, hemos aplicado un modelo de confinamiento que no es domiciliario, pero que es zonal, barrial o comunitario. Y nos ha ido relativamente bien. Entonces, yo creo que si las medidas sanitarias no son acompañadas de medidas económicas, sociales, humanas, terminan siendo peor que la enfermedad. Y eso es muy grave. Perfecto. Alcalde de Charpe, le queremos agradecer por este diálogo, por este contacto y a cuidarse, ¿no? Y saludar, por supuesto, a toda la gente del puerto de Valparaíso. Y una última cosa. Nos alegra mucho que nos hayan escuchado en Valparaíso en cuanto a la cuenta pública. Entendemos que o bien se va a hacer telemática, o bien se va a postergar. No había condiciones sanitarias para que en Valparaíso se albergar a la cuenta pública. Así que nos parece una buena noticia y quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible aquello porque vamos a tener mejores condiciones para enfrentar la pandemia sin cuenta pública en Valparaíso. Así que quería señalar eso. Que se está evaluando entonces la posibilidad de aplazarlo, a bien postergarlo, del 1 de junio al 5 de septiembre. Alcalde, que estés muy bien. Buenas tardes. Chao, Gustavo. Que estés muy bien. Muchas gracias.